Asambleísta Rocío Valadez. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. En realidad, hablar de la mujer el día de hoy me faltaría tiempo para exaltar la virtud y relevar los valores éticos y morales de la mujer ecuatoriana. Yo creo que es un tema muy importante, trascendente, diría histórico, cuando estamos tratando la ley que establece condiciones más favorables cuando hablamos de la mujer con una jubilación a los 25 años de edad y que cierto partido político en cierto momento lo utilizó como propuesta de campaña y que nunca la cumplió. Pero bueno, yo creo y quiero hacer propuestas dentro del debate. La jubilación es el acto administrativo por medio del cual un trabajador pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral. Luego de alcanzar una determinada edad, se le permite abandonar la vida laboral y obtener una pensión por el resto de su vida. La garantía de los derechos de la mujer implica siempre una utilidad mayor. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Hoy discutimos con éxito un reconocimiento a la mujer ecuatoriana, favoreciendo un proyecto de jubilación de la mujer, tomando en consideración su actividad laboral en beneficio de la sociedad ecuatoriana, pero sobre todo su valiosísimo e importante aporte familiar en beneficio de su esposo e hijos. La libertad y la justicia consisten en envolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no debe tener límites y deben ser fijados por la razón. La mujer es la base de la unidad familiar, engendra y construye una familia núcleo de la sociedad. Debemos facilitar condiciones más favorables para el acceso a la jubilación de la mujer, por las causas citadas anteriormente, lo que supone una reforma a la ley del IES que implique necesariamente una reducción del tiempo de aporte para acceder a la jubilación. A únicamente 25 años de aportaciones, una cuantía completa de pensión, es decir, se instituye una jubilación especial como justo reconocimiento a la situación de riesgo y trabajo permanente de la mujer y beneficio de la familia. La ley y la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la mujer. Todo lo que no está prohibido por estas leyes no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. Debemos entonces favorecer las condiciones de desigualdad que sufre la mujer para acceder a la jubilación por la discriminación laboral que ha sufrido durante años. Las observaciones al proyecto las he remitido previamente a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y servirán para alentar el espíritu del proyecto. Ellas recaen sobre el cálculo para fijar el monto de la pensión jubilar sin afectar los ingresos del IES, porque considero que debemos legislar con responsabilidad. Considero que debemos prevenir todas las formas de violencia que sufren las mujeres, siendo una de las principales formas de violencia contra ellas la desprotección social por parte de la sociedad. El proyecto fue una propuesta de trabajo de algunas legisladoras y pedimos que sea aprobado por unanimidad. Yo quiero invocar a mis compañeras y compañeros asambleístas un análisis profundo de avalizar ese inmenso valor de las mujeres del servicio público y darle una jubilación a los 25 años de edad. Muchísimas gracias, señor presidente.